Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente vamos a ver vamos a ver una competitiva así está una combinación de tres personajes de tres héroes aquí en esta partida competitiva en este caso había puesto para hacer había puesto las funciones tanto de tanque como de apoyo vale había puesto las dos de las funciones y habíamos entrado en una de pues justamente como podéis comprobar de apoyo así que empecé con lucio vamos a darle vamos a darle vamos a empezar no esta partida está jugada vale aquí empezaron todos a saludar y yo pues no iba a ser menos no iba a saludar también a mi equipo ahí bueno es que a veces con lucio bueno ahí vemos al equipo contrario mira este ay no me había dado cuenta este se compró el el martillo bueno aquí estoy un poco probando a lucio calentando un poquito vale esta partida estoy muy orgullosa de ella porque creo que hicieron bueno hicimos una buena combinación y salimos ganadores a ver saldre mira 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 todo esto nosotros no lo estábamos viendo a nosotros nos parecía raro y cuando de repente yo la widow maker llevo yo un pique con ella y acabamos de empezar bueno aquí como podéis comprobar aquí salvamos la situación salvamos los tres ahí estaba esta claro es que eres widow maker no ves pero nos pilló a los tres salíamos la misma salió esto que haces aquí vale bueno se nos había metido como podéis comprobar el dumfis pero salió tío a mí me encanta cuando dice alguien me echó un cable vale si os dais cuenta en la partida llevo mucho la cura puesta la llevo porque es un sitio pequeñito es un sitio recogidito y pues claro nos están acribillando a nosotros yo estoy pues curando como buen lucio que soy y tirando para atrás a la gente ya hay ese momento con la base salió corriendo así que ok bueno ahí fue mi primera muerte la verdad es que estoy bastante contenta de esta partida llevo gente he jugado tres partidas en competitiva y he ganado dos de tres he ganado dos no está mal así que vamos a ello vamos a intentar no perder partidas vale tío la widow maker dio por culo eh cara por el te mira donde se nos vino se nos vino para acá yo me lo va a matar si si vamos a hacer eso espérate caiga a ver espérate yo la widow maker es que la notaba que iba que iba tan bien a por mi que por eso que sea que no vale ok aquí jugamos bastante bien yo aquí bueno aquí como veis era obvio no era obvio que que no hicimos la kill y creo que sí que nos cogen el punto sí sí lo cogen vale bueno pero a mí me gustó mucho esta partida como la salvamos vale ahí me di yo contra el muro no pasa nada gente vale tío el bob ahí estuvo muy acertado nuestro rain card de verdad aquí estaba yo curando es difícil ser el doomfist yo aquí me cargué a la moira al doomfist vale aquí ya retrocedo yo ya un poco aquí curando a mi equipo hay veces hay veces el rain card que que wala ahí es cuando dije la widow maker es buena porque me ha hecho de un gesto vamos a ver vale seguimos tío tío era opa aquí me medí yo mi ana era muy buena en este equipo eh la verdad es que mi 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 ana de mi equipo era muy buena vale aquí curamos aquí retrocedimos pero aquí creo que me fulminan otra vez si míralo yo aquí parece eso que me fulminaban otra vez porque claro nos habían quitado el tanque míralo mira el tanque por allá va allá va nuestro tanque y aquí decido cambiar gente ¿veis? me he comprado el arma dorada me la he comprado vale ok tío aquí una pelea entre todos bueno era lógico ¿vale? era lógico no podíamos vale y aquí decido bueno voy a elegir a Hilari voy a elegir a Hilari necesito un poquito poner que la que la que se cure mi equipo más rápido sin tener yo que estar tan pendiente que yo quería que apareciera ahora ahora veréis ahora me vengo un poco de la de la widow maker ahora la veréis mira donde se sube se sube allá yo me doy cuenta yo ya yo ya la he visto y aquí la gente oye todo el mundo fuera por dios aquí yo ven aquí tío le salvó le salvó una barbaridad yo no sé por qué no se dio cuenta aquí curé a mi equipo aquí me dio un aquí me dio una cosa que le le dio el puñetazo a la 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 ahí me doy cuenta que estoy viendo el pilón a ver cómo va ahí no sé por qué le di quería el otro pero bueno no pasa nada ok salvamos bastante bien y aquí se terminaron con y aquí mira mira esto mira esto se quedó a nada se quedó a nada él y se se salvó se salvó por por los pelos ya ahora ahora veréis esto ahora veréis mira esto pomba ala se vengó de mí por haberla matado antes fue así menos mal que me vengó mi casil y ahora me he dado cuenta hola aquí sacaron a este pero nada nada mataron a mi equipo el pobre de mí ahora bueno aquí estoy muerta lo sabéis ¿no? ya está ya era cosa ya sin saberlo porque no pude salir antes venga a ver ala 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 han dormido ah no es que se han chocado y aquí decido voy a coger un poquito a la due no sé por qué hice esto no sé por qué lo hice vale mira 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 esto mira esto ahí ahí la veo por haberme matado antes que después me la mata el rey y y la aventure pero tío ahí nos quedamos se quedan a casi casi eh se quedan a casi casi cuánto queda de hecho vale sí fuimos un poquito más rápido nosotros eso sí que ahora ah vale es que estaba apareciendo vale ok tío la ana la verdad es que esta ana no sé si era de de elogio 4 o 5 pero la verdad es que muy bien eh muy bien muy bien gracias también a que la ana me estaba hasta curando a mí claro como yo me puse sobre todo me puse con con lucio iba iba muy pegada relativamente pero pegada al tanque y a y al otro dps aventure sobre todo veis ahí me pongo venga va vamos a ello vamos a curar yo os soy sincera me la vi negras con el bastión me la vi bastante negras yo no vamos a ganarla aquí tiramos para atrás aquí fui a proteger a mi sombra pero tío me me quedé ahí encajonada entre la bomba que había dado el bastión y el puñetazo que me metió el dunfis yo pero tío así que decido Moira al rescate Moira ven aquí yo te quiero mucho Moira aquí veis yo como buena Moira ahí tío aquí se me ocurrió hacer una cosa que no tenía que haberla hecho tío no se le puede yo iba por la iba por la widow maker vale yo iba por la widow maker y mira que tenía al alquilico detrás pero me daba igual lo que sí que me di cuenta que el bastión no yo le estaba dando y no me murió ahí quería salvar al venture a ver aquí le doy esto para que no muera pero nada murieron yo no sé que quería el doomfish porque ahí se equivocó él no paraban de aquí de no paraban de curar aquí a mi bueno al bastión enemigo que me 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 las vi negra para quitarle la vida ah voy mira mirar esto mirar esto atentas a esto y atentos tío tío gente aquí lo pasé más mal no sabéis este momento lo pasé pero fatal todos ahí todos entre todos todos dándose todos de todo yo no sé ni cómo lo logramos no sé ni cómo no morí yo sinceramente no lo sé vale aquí yo ya no sabía por dónde ir yo yo curando a mi equipo mira mira la widow maker dónde está mira mira yo digo sí espérate que doy espérate por aquí no por aquí y ahora encima la cogimos entre sombra y yo la la matamos vale aquí aquí se me iba la sombra y yo espérate que te curo hija mía vale mirad esto mirad esto se esperaba pum nos dio tiempo a irnos aquí teníamos que tirar para adelante yo vale tengo a la otra ahí está esto 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 tío aquí me peleo con la kiriko me peleo con la kiriko me peleo ahí con la kiriko ahí me doy otra vez cuenta yo ¿dónde estás? y otra vez voy es que es que voy iba a ir pero si os dais cuenta me doy cuenta que la mata mi ana y aquí este momento fue un poco aquí este momento me mataron me mataron y mataron a mi compañero vale pero ya habíamos conseguido ¿veis? habíamos conseguido romper yo no me ha visto no me ha visto así que voy detrás pero mirad dónde me la veo ahí tío le tenía unas ganas yo no sé por qué que me pasa pero siempre a las kirikos las kirikos no a las widow maker tío esto me la dio pero me la dio eh me dejó la pobre me dejó a mi pobre moira el reinhardt no sabéis cómo me la dejó bueno lo veis lo acabáis de ver ahora mismo vale y tiramos otra vez tiramos para adelante ay ay aquí casi me la matan a mi a mi ana ahí está tío la aventura también era muy buena eh ahí ¿dónde vas kirikos ¿dónde vas? me la pasé muy bien en esta partida y no tenía la certeza y yo os prometo que tenía la certeza de que perdíamos eh vale aquí también hubo una pelea que me los cargué y por supuesto ganamos ganamos esta partida gente esta partida creo que era era esta ¿veis? dos y estamos perdido eh esta era esta llevé bueno hice récord personal tío 33 eliminaciones en total 19 nuevo récord personal siempre me he quedado por 30 eh si he hecho ya he hecho tres más 19 asistencias y 11 muertes no está mal para considerarse yo vale no está mal jugamos bastante bien personal nuevo récord pero si yo bueno no pasa nada así que iba haciendo seis con estos vale con lucio bueno con lucio era era claro que lo iba a hacer vale cuatro asesinatos con repulsión con hilary bueno si con hilary es que tampoco hilary dice tanto y aquí con esto me cargué me cargué a la a la widow maker bueno pues gente esa es son mis partidas son bueno es mi partida competitiva de justamente en este caso de apoyo así poco a poco vamos dándole caña y vamos subiendo porque sí que voy a darle incluso más caña esta temporada que que otra así que me gustaría porque quiero ir consiguiendo las armas las armas tengo ahora la dorada es que gente la dorada la tenía que conseguir con con ellos con con moira la tenía que tener sí o sí sí o sí yo tenía que tenerlo lo que no sé cuál comprarme más porque con ella bueno es que con ella es que ahora me la han nerfeado gente ahora me han nerfeado muchísimo a la suyo a ver y a la a ver a ver a ver ese es un personaje que también bueno una breve que también la utilizo mucho oye pues estaría guapa creo que la creo que la voy a comprar sí ahí está y de hecho se la voy a poner jaja claro que sí de hecho se la voy a poner en todas en todas se las pongo sí señora ahí vamos y es que queda bonita eh queda bonita a ver creo que también ha puesto al a ver Bob hola que Bob también ah pues por Bob también hombre claro que sí bueno pues gente a ver cuántos quedan a vosotros seguro que os queda más que yo porque he tenido que trabajar también este fin de semana también 20 he hecho ya 20 vale estoy a punto de conseguir este grafiti de azteca esto lo tengo ya bueno poco a poco oye lo que sí que os digo una cosa del pase os ha pasado a vosotros igual que a mí cuando me he comprado el pase me sale ahora esto no me sale no me sale la que es me da mucha rabia porque me está saliendo este que no me acuerdo este aspecto que es no son las poses pero es que no me acuerdo esta la tengo pero es que a ver de tanto verla de tanto verla me está hasta gustando si es que si es que me gusta de los que están hechos si es que el único que odio que odio entre comillas que sí que no se lo pondría pondría sería ¿dónde estás? creo que está por aquí ¿no? ¿dónde está? este este no sé por qué no me gusta Genji así no lo sé no lo sé no me gusta pero los demás aún puedo salvar los demás aún me los puedes salvar esta me la puedes salvar y bueno tío esta me encanta esta de Ripper me encanta con eso yo te digo todo bueno pero gente me despide todos vosotros espero que hayáis disfrutado de esta competitiva tanto como yo de jugarla de verdad muchísimas gracias por estar por aquí por acompañarme un día más por suscribiros los nuevos por los que ya os habéis suscrito y estáis aquí conmigo día a día muchísimas gracias por todo el apoyo soy increíbles todos así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao